Hola Nico, partido muy importante el lunes contra el Getafe, es una final que jugamos todos, equipo y afición. Bueno, primero buenas, el partido del lunes yo creo que es un partido muy importante para todos, necesitamos los tres puntos y también poder dar la victoria a nuestra gente. Es un partido que tiene aroma a partido importante, a como le decimos casi a una final. Sí, sí, es un partido clave y yo creo que tenemos que ganar sí o sí y a lo que le toque el míster decida, dentro o el que le toque o el que no le toque, yo creo que tenemos que tirar todo para el mismo lado y así sacarlo adelante. Este vestuario ha llegado este año, pero este vestuario ha demostrado que siempre que quiere conseguir algo, por difícil que parezca, por imposible que se ponga, lo consigue. ¿Tienes la sensación de que este año también se va a conseguir? Sí, sí, yo siento que esa sensación está, por mala derrota que tuvimos, el equipo siempre tiró para adelante y siento que la situación se va a sacar adelante. Los grandes hablan, hablan mucho con los chicos y siento eso, esa sensación está, una sensación buena. Eres nuevo en Elche, en la ciudad, en el club, pero ya has visto lo que es esta afición, el otro día 30.000 personas en el estadio Martínez Valero. ¿Qué mensaje te gustaría mandarle a la afición? No, que nos siga apoyando como nos está apoyando, yo creo que es una locura como viene, nos alienta, por más que no le dimos ni una derrota todavía, esa pasión que tiene por nosotros es muy linda. Ahora que ya llevas unos meses aquí Nico, ¿cómo valoras tu llegada a Elche? Bien, yo creo que bien, Elche fue una oportunidad en mi vida muy buena y yo creo que la voy a aprovechar al 100%. En ese sentido Nico se te está viendo cada vez mejor, estamos viendo cada vez más al Nico que todos queremos ver y que puede ser. Sí, yo creo que es un proceso de adaptación, llegué muy rápido, jugué muy rápido, tengo compañeros nuevos, gente nueva, yo creo que eso lleva un tiempo para poder adaptarme al juego, al clima, a la gente, a todo eso. Yo creo que lleva tiempo y de a poco lo voy a demostrar, creo que lo estoy demostrando. ¿Qué te está pareciendo el fútbol español, la Liga Santander? Y es muy competitiva, es muy físico, hay muchos jugadores que tienen mucha técnica y si no estás al 100% yo creo que te duerme, por así decirlo, es que si no estás al 100% la pasas mal. Hablando un poco más de ti Nico, ¿cómo es Nico fuera del terreno de juego? ¿Cómo es el Nico persona? No, muy tranquilo, soy muy familiero, ahora nada más estoy con mi novia acá, pero después juego a la play con mis amigos, salgo, escucho música. ¿Qué te está pareciendo, qué significa Elche para ti? La primera vez que sales de casa, vienes a una ciudad, a un club como Elche, ¿qué está significando Elche para ti? Y Elche es un paso muy grande en mi vida, también es el segundo club que juego porque el primero era San Lorenzo y era todo para mí. Y llegar a otro club y yo creo que me estoy sintiendo muy a gusto y también es muy parte de mí. Nico, estamos terminando ya, ¿qué crees que le puedes aportar y por qué te has unido a este proyecto de Elche Club de Fútbol? Yo creo que le puedo aportar mis juegos, mis ganas de competir y como han depositado la confianza en mí, yo creo que se la quiero devolver adentro del campo de juego. Y ya la última Nico, el lunes ganamos. El lunes ganamos.